Entonces vamos a ver la resolución de este ejercicio Voy a ir dibujando aquí, línea por línea Lo que es este dibujo Ahora, mi figura está un poco pixeleada Esta imagen que estoy usando Pero bueno, nuestro trabajo aquí como Trabajadores de vectorización Es perfeccionar esto como podamos Entonces voy a empezar por aquí, por ejemplo Aquí ya veo que si me acerco más La parte importante de todo esto de diseño es O de priorizar en general Puede ser la utilización para animación o para diseño O para lo que necesitemos Es estar trabajando con la cercanía de los planos Por ejemplo, si yo me pongo aquí Ya la curva cambia Y a lo mejor ya no se ve tan perfecta como antes Entonces es que se intenta acomodando esto De tal forma que lo voy haciendo bien Ahora, tal vez también puede ser Que de aquí puedo usar mi herramienta de subselección Para usar esto un poquito más hacia acá Y este de aquí, jalarlo un poquito más hacia acá Entonces es como ir mezclando las herramientas De tal forma que voy a modulando el acabado que queramos Y pongo aquí nada más como hacia acá Y ahí está Entonces vamos a hacer esta parte de aquí Si yo intento hacer todo esto con una sola línea Me puedo complicar mucho el trabajo Entonces es poco a poquito Pongo aquí y pensar de qué manera Me conviene tirar esta línea Esta línea yo la había hecho así completamente He intentado hacerla con una sola línea Me había complicado mucho Porque es imposible currarles Como si yo quisiera hacer por ejemplo de aquí hasta acá Y después jalamos todo esto así Y entonces no me queda muy bien esta curva Me quedan aquí pedacitos como jalados Como mal hechos Entonces yo tengo que empezar a hacer ojo O hacer la maña de cómo me conviene editar mis curvas Entonces aquí por ejemplo La jalo un poquito más hacia arriba Para que esta parte de aquí no quede tan rara Y ahí por ejemplo Aquí queda bien Entonces voy a usar mis herramientas de subselección Para tratar de que esto No quede tan distorsionado Entonces aquí voy a bajar un poquito más Más hacia acá Y luego esta bajará hacia el sentido contrario Y voy generando esta curva También depende del nivel de detalle que queramos dar a nuestro dibujo Pero bueno generalmente trabajamos poco a poquito Cuenta esta con una sola línea Y después acoplarla con mi herramienta de subselección Entonces de esta forma lo vamos trabajando Con un flujo Mejor robrado Hay un punto donde no va a salir con una sola línea Entonces cuando lleguemos a algo así Lo vamos revisando En este caso por ejemplo aquí me gusta Lo voy a bajar un poquito más hacia arriba Porque si no se ve como muy raro Entonces jalo mi curva un poquito más hacia arriba La obligo a que llegue hasta ese punto ya Ahora aquí me está quedando un punto Digamos un piquito Recuerden que si yo pongo este nodo que venga del mismo ángulo que este Eliminamos ese piquito Lo más que se puede Y ya vamos adelante Entonces esa es la forma de empezar a usar todas las herramientas Por ejemplo aquí voy a hacerla más cortita Voy a bajar como un poquito más hacia acá No me convence todavía Ahí ya más o menos Llevamos la subselección Y bueno si prefieren tratar de editar la subselección También pueden dibujar líneas más cortas Y curverlas de la forma normal En lo personal yo prefiero trabajar así Se me hace un flujo Que a mí me acomoda más De trabajo Y sobre todo se me hace un flujo muy Muy lógico Pero bueno esa es mi forma De trabajar cada quien va desarrollando su propia técnica Y Además a mí lo que me gusta de esto es que Inmediatamente como voy poniendo mis curvas Lo voy perfeccionando Hay quien prefiere hacer esto Primero poner como todas sus curvas Aunque queden feas y al final ya corregirlas Yo prefiero hacerlas así Al mismo tiempo en que lo voy trabajando Entonces aquí depende ya de cada quien Cada quien va generando sus estilos de trabajo Sus técnicas de trabajo Pero bueno aquí el objetivo es que vean como Yo estoy resolviendo este ejercicio Por si ustedes tienen problemas Puedan irlo revisando aquí Y no tengan ninguna duda al respecto Entonces aquí me voy a dejar un poquito Para trabajar esto Vean como todo el tiempo estoy Acercándome, alejándome De mi plano Este va a curar un poquito hacia acá Y luego este más hacia acá Y hacia arriba Por ejemplo por ahí Ahí ya me gusta Ahí está Y ahora este me gusta como que esta curva Pero este puntito no me gusta O sea el punto La punta de la curva Voy a hacerlo un poquito más hacia arriba De tal forma que Ojalá un poquito más a la derecha De tal forma que Genere ya Esa Esa Punta chata del dedo Que me gusta más como se ve así Entonces aquí es cuestión Sobre todo es cuestión de mucha paciencia De dedicación Para que podamos trabajar esto Ya con Con acabados más Más adecuados Ok Aquí me gusta Recuerden por ejemplo Aquí se me está yendo un pedacito Podría tardar mucho tiempo En tratar de corregirlo Pero recuerden también Lo que les decía Que como mi imagen está pixelada En realidad mi trabajo Es tratar de hacerlo De manera inerente Lo más De manera inerente Perdón Lo más adecuado posible Entonces Pues como por ahí Me está gustando Entonces no hay como Mayor problema al respecto Voy a agarrar aquí Este nodo Vamos a ver Uy Mira si se ve su Aquí no me está saliendo Este Como puse una recta No me está saliendo Ningún tipo de manejador Entonces En este caso Lo voy a dejar así Voy a pasarlo hasta acá Curveamos Y Como les iba diciendo Entonces Todo esto es cuestión de Paciencia Para empezar a desarrollar Nuestros dibujos Y En realidad Ya después de un tiempo Agarramos como maña Y vamos desarrollando Y resolviendo Sobre todo Dibujos de manera más Se entera En menos tiempo Ahora por ejemplo aquí Si yo pinto Medina negra Voy a dejar de verla Entonces Ya no es tan evidente Para mí Puedo cambiar en este punto El color de mi línea Por ejemplo La verde Para que sea más evidente Y yo pueda trabajar Sin ningún problema De esta parte Entonces es así También voy Me voy ayudando a mí mismo Para Que este trabajo No se me dificulte Recuerden que el objetivo De esta plataforma Es Precisamente Que el trabajo Sea más amigable Más sencillo Para nosotros Sobre todo Porque como podemos Hacer muchas cosas aquí Como animar Podemos hacer Incluso por ejemplo Plataformas Como de De aplicaciones Podemos Diseñar Incluso páginas web Todo eso Tiene que ser Lo más Sencillo Para nosotros Entonces Anime nos ayuda A que nuestro trabajo Sea No sea tan pesado Aquí por ejemplo Lo mismo Ya va a cambiar De color a verde Entonces voy a regresar A mi línea A color negro Revisamos A color negro Que voy a dejarla Como hasta por acá Para no Complicarme mucho Ahí está Y bueno Recuerden que también Si está bien Que hacemos varias líneas Pero también Mientras menos Linas vayamos usando En todo nuestro dibujo Va a ser mejor para él Por ejemplo Aquí está una Que vamos a aplicar La subselección Si se dan cuenta Aquí viene como Hacia abajo Y luego va hacia arriba La curva Y si yo trabajo Con una sola línea De modo normal No me va a quedar Entonces uso mi subselección Lo que voy a hacer Es que este nodo de aquí Lo voy a jalar hacia abajo Como así de acá Y este de acá Lo vamos a dejar hacia arriba Entonces ya con esto Nos vamos generando Estas curvas Que yo llamo Curvas de S O curvas en S Ya de esta forma Vamos Logrando ese acabado Sin que Se arruine nuestra curva De aquí voy a hacerlo Hasta acá Por ejemplo Y vean como Poco a poco Voy soltando más mi trazo Y haciendo curvas Más Más largas Entonces Aquí mejor me voy a hacerlo Más ancho Porque no me gusta Esta parte Que se está volando Ahí ya está Y así Entonces ustedes también Van a empezar a desarrollar Su propia técnica de trabajo Y recuerden que aquí Les estoy Prácticamente Dando la mía Para que ustedes puedan Si les gusta La apliquen Si no Pues también Les irá nada más De referencia De tal forma Que ustedes puedan Empezar a desarrollar La suya Aquí Si aquí Hay un pequeño Aquí Como Una discrepancia Con el plano original Pero Me gusta más Como está quedando Mi curva Entonces Podría tal vez Hacer esto Un poquito más Hacia afuera Como así acá Pero esta de aquí En realidad No me molesta Entonces Puede ver si acaso La puedo jalar De aquí hacia acá Y generar esta cubrita Pero no Me estaría metiendo Mucho problema Vamos aquí A Tratar de generar esto Tal vez Este para acá Y un poquito para afuera Y no No me gusta esto Que está Que está haciendo Entonces No voy a Apurar tanto por eso En este caso Aunque Como les comento Como discrepa Un poco De Del dibujo original Pero el dibujo original Recuerden que Tiene muy buena calidad Entonces Como yo estoy generando Un archivo Que va a tener Toda la calidad Que yo quiera Pues No me importa Tanto en este caso Ese pequeño Esa pequeña diferencia Que va a tener El dibujo Porque al final De cuentas No le afecta Como al dibujo Final Y además Mi trabajo Pues va a tener Como una calidad En la que no Se va a perder Este tipo de detalles Aquí vamos Voy a ver Si logro Hacer esta Si no Ya tendré Que cambiar De Técnica Aquí si Ya no me salió No me gusta Como quedó Entonces aquí Voy a hacer Líneas cortitas Tal vez de aquí Para acá Cuidar un poco Tal vez así Por ahí Y luego de aquí Para acá Tal vez Cuidar otro poquito Y vean De aquí Para acá Y al final Ahora si Tal vez le hago De aquí hasta acá Y Si Ahí me gusta Nada más Este voy a hacer Un poquito más Para acá Ahí está Y ya casi Acabamos esta parte Voy a Tratar de hacer Una sola línea A ver si me sale Y Aquí me gusta Vamos a usar Nuestra Subsección Vamos a jalarlo Un poquito Hacia abajo Recuerden que aquí Para evitar el punto La punta Es así Y luego jalamos De este modo Que podamos Ahí está Vamos a sacarlo De aquí Si Como que no me gusta Este puntito Que se ve aquí Entonces voy a De tratar De acomodarlo Un poquito No se deja Ahí está Ahí ya me gusta Entonces bueno Ya nada más Voy a terminar Falta ya La línea interna Recuerden que Esa es muy sencillo Voy a coger Como este de aquí Para acá Después voy a dibujar Esta que cruza Tengo que hacer Una línea cualquiera Seleccionamos Comando G Doble clic a mi línea Edito aquí mi línea Y después genero la curva Por acá Muy bien Regresamos a escena 1 Luego modificar Desagrupar Listo Y al final Esta última Trazamos línea cualquiera Seleccionamos Comando G O control G Doble clic a la línea Damos un clic afuera Cuando entren aquí Recuerden que está activa Entonces es un clic afuera Y ya de aquí podemos editar Sin ningún problema Cubriamos esto Damos escena 1 Modificar Desagrupar Listo Luego falta esta de aquí Vamos a pasar De aquí hasta acá Cubriamos esta parte Ahí está Después línea cualquiera De aquí para acá Seleccionamos Comando G Doble clic Vamos para acá Aquí está la curva Generamos la curva Escena 1 Modificar Desagrupar Y faltaría nada más Esta también se cruzaría Si la hago hasta acá Entonces la línea cualquiera Seleccionamos Comando G Doble clic Clic afuera Y aquí Ponemos hasta acá Y aquí ya nada más Colgamos Empezamos a escena 1 Modificar Desagrupar Y listo Para terminar mi dibujo Nada más voy a usar Mi herramienta de gotero Le doy clic Automáticamente De este lado me aparece El color Y con otro clic Lo pinto Y así me puedo ir Por color Aquí por acá Ahorita nos va a faltar Como el El relleno Porque estoy con Ambas Activas Aquí ya tuve un error Lo revisamos No me faltaría Estos dos pedacitos De aquí Y listo Ahora vamos a revisar El error de aquí Es muy sencillo Buscar Lo que sería Una fuga de color Recuerden que Si yo Lo que está pasando Es que Como estoy pintando Debería terminar aquí Pero si está pintando Esta parte de aquí Quiere decir que Una fuga de color Ya la vi Está de este lado Pero bueno Vamos a ver una forma En la que Eso lo vi Porque ya tengo Experiencia y maña en esto La forma más sencilla Buscar una fuga de color Porque aquí parece Si yo me acerco Parece que está unida Aquí se ve que está cerrada Pero bueno Recuerden Si yo aplico este cuadrito Que está aquí Me muestra El vector Lo más delgado que puede Entonces yo aquí Veo que están separados Lo uno Vuelvo a activar mi cuadrito Y ya regresa Toda la normalidad Entonces Si yo pinto esto Ya tiene que rebasarse Y listo Voy a dejar para ver Mi dibujo Voy a dejar Ver el original Y recuerden Quitamos siempre Al final Quitamos lo que son Las líneas Para que no nos estorben Y ese sería Mi dibujo Ok Entonces Esa es la resolución Del ejercicio de tarea Y con esto Terminaríamos Esta primera Questa Para que no nos estorben